Música Constancia, venga, échese la bailada Yo vengo feliz de la vida el día de hoy Porque puede entrar a su casa Hoy es el mejor día De los mejores días de mi vida Y voy a darle vida a mis sueños La repetición Genera acción Repita siempre palabras de positivismo Para que sea feliz Pero levántese porque el día de hoy Vengo súper feliz Súper feliz Porque tengo a mi madrecita cerca Le dedico este programa a ella Y con una palabra célebre Que es muy, muy, muy significativa Les digo Bienvenidos a Cocinando con Vos Dice mi madre En una palabra que siempre nos inculcó en el corazón Ni que la llanura te entristezca Ni la altura te maree Muchas veces estamos en lo alto Y lo alto nos marea Muchas veces estamos deprimidos Estamos en la llanura Estamos en la tristeza No dependa de todo eso Dependa de sus principios Dependa de lo que usted tiene en el corazón Y ese consejo le doy Porque Popeye y el Marín no soy No, no es cierto El día de hoy les traigo Dos platos simultáneos Deliciosísimos No hechos con las manos Si no con el corazón Vamos a mi cocina Vámonos a mi cocina Pero bailando Pero bailando Gozando Disfrutando Amando Con un corazón dispuesto Con una sonrisa en nuestros labios Y con esa felicidad maravillosa El día de hoy estamos simultáneo en Facebook Para las personas que no pueden estar viendo este programa de televisión También nos pueden ver en las redes sociales a través del Facebook Estamos en vivo y a todo color El día de hoy vengo bastante feliz Como les dije al principio Primeramente porque me vengo echando esa bailadita en mi Caribe maravilloso Segundo porque mi mamá está de visita Está aquí en Managua Y porque estoy mimado pues Porque está ahí en mi casa y me siento muy feliz Este programa mamá Te lo dedico a ti Con todo el corazón La verdad que eso es lo más maravilloso Yo tengo a la mamá más especial del mundo Y ella lo sabe Vamos a cocinar rico rico el día de hoy Vamos a hacer dos recetas simultáneas exquisitas Yo quiero que usted tome papel y lápiz Y apunte esta deliciosa receta Que quiero compartirla con usted ¡Ahí te va! ¡Tómela! Y la receta que... Deliciosa receta Gracias por estar con nosotros Y gracias porque realmente Esta receta no la hacemos con las manos Sino con el corazón Estaba bromeando a la gente de estudio Como pudieron ver Es una receta súper sencilla Y muy dietética Esta receta también se la quiero dedicar a José Que nos pidió una receta que llevara pescado Pero por padecimiento de enfermedad Él no puede comer mucha grasa Y esta receta es una ideal Que traigo el día de hoy Primeramente Vamos a tomar un cuchillo Y vamos a empezar a hacer Los vegetales Este pescado Como pueden ver Miren que delicia de pescado Es un pescado fresco Era un pargo entero Yo lo hice en filet Miren la frescura de este género La frescura usted la palpa La puede oler Los cinco sentidos Lo puede ver Y hasta lo puede escuchar A la hora que se esté cocinando Si es un género realmente bastante fresco Vamos primeramente con la base Que son unos vegetales Como pudo ver en el recetario Y luego, luego Vamos a ponerlo a cocinar Yo por factor televisión Voy a ponerle un poquito De temperatura a mi sartén Y voy a seguir cortando Los vegetales Que el día de hoy Tengo aquí en Cocinando con Vos Miren que rico, rico, rico Estamos en el nuevo formato De una hora Hoy me quise venir A esta cocina Les cuento Porque casi que le estamos cantando Ya viajera Ya no vamos a tener esta cocina Pero para mi esta cocina Significó mucho Porque fue mi inicio En la televisión Fue como el sueño Que pude culminar Un sueño que empezó Hace tres años Y que el día de hoy Es un sueño hecho realidad Y un sueño de una hora Si no hubiese sido por usted Realmente No tuviéramos este formato Ni siquiera existiéramos Pero gracias al cariño Gracias al amor Y gracias porque quisimos Con placer A toda esa gente maravillosa Que nos escribía a diario A decirnos Que por qué no Le dábamos más tiempo Y es precisamente Que el día de hoy Quise venir aquí A mi cocina Porque en unos días Ya la van a demoler Y viene una cocina Más atractiva Una cocina más novedosa Más vistosa Más bonita Pero no podía dejarla por fuera Realmente nos sacó Realmente los primeros programas En esta cocina Es una cocina heredada Precisamente Aquí era el set De nuestra colega Heysel Cuadra Y yo vine a tomar un tiempo Con este set No quise Que lo cambiaran En su momento Porque realmente Heysel para mí Ha sido una gran inspiración Quiero muchísimo a Heysel Respeto mucho su trabajo Me parece muy talentosa Si acaso Heysel Nos está viendo Realmente te agradezco muchísimo Y por eso fue una de las cosas Imagínense Lo que yo puedo sentir Y la inspiración Que siento Al yo cocinar Con En esta cocina Pues Que fue de Heysel Y que en pocos días Prácticamente Va a desaparecer Viene Una cocina Bastante modular Bastante moderna De Arrital Distribuida por Casa Arte Arte Casa Perdón Y que Viene a sustituir Esta cocina Pero no podía dejar yo No dedicarle Una Un programa especial A esta cocina Que realmente Ha sido Muy 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 bonita La experiencia Vamos Saludos a Kaylee Lo tenemos en vivo Por medio de las redes sociales Gracias Kaylee Por estar sintonizando Cocinando con vos Que alegría Y que bonito Verdad Es hacerlo en vivo Porque tenés la oportunidad De recibir esos cariños Esa muestra De cariño Así que yo los invito A que sintonicen Por medio del Facebook En Cocinando con vos Y puedan ver este programa Mandarnos saludos Comentarios Y los que no pueden ver la televisión Lo pueden ver a través De las redes sociales Gracias por ese saludo Desde Estelí Nos saludan siempre Muchos de Occidente Del Norte Realmente nos enorgullece muchísimo Y agradecemos Esa fiel sintonía Vamos ahora a agregarle El otro género En este caso Tengo un brócoli Bastante fresco Y está muy 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 Con muy buen precio Creo que es la época Que hay bastante En el mercado Ese cuidado Debemos de tener Que siempre trabajemos Con géneros Que estén de temporada ¿Para qué? Para que nuestro presupuesto No se incremente Muy al contrario Siempre podamos tener Algún ahorro Y no gastemos de más Vamos a agregarle A esta receta Un poco Oiga que rica Esa música Esa música Es de mi pueblo De mi bello Caribe Que me da muchísima alegría Saludos especiales A toda mi gente Del Caribe Ayer que recogía A mi mamá Vi a muchísimos paisanos Me sentí un ratito Me sentí un ratito en el Caribe Realmente es rico Escuchar ese dialecto En criol En inglés criol Y la gente Bastante alegre Me dio mucha alegría Ver a todas esas personas Especiales Y feliz Estoy feliz Hoy como pueden ver El ánimo rebosa De alegría en mí Porque mi madrecita linda Que tanto quiero La tengo aquí conmigo Para gastar unos días Con nosotros Y es por ello Que estoy tan feliz El día de hoy ¿Qué es lo que empezamos a hacer? Primeramente ponemos Una cama De brócoli Posteriormente Vamos a ponerle Unos vegetalitos En este caso Yo voy a poner Unas zanahorias Voy a dividirlo Porque la cama Tiene que ir con vegetales Y encima También tenés que ponerle Así que Todos los géneros Que tenés Tenés que ponerlo Half and a half O mitad y mitad Arriba y abajo Tengo la cebolla Yo voy a calcular Que me quede La misma cantidad Y vamos Luego luego A ponerle La chiltoma Por último Le agregamos El género Que tiene La textura Más delicada Que es el tomate ¿Qué es lo que vamos a hacer Con este filet? Simple y sencillamente Al filet Le vamos a agregar Un poco de sal Por ambos lados Y vamos Luego luego A ponerle Un poco de consomé Para saborizarlo Recuerde que esto No lleva absolutamente Nada de grasa Es al vapor Y vamos a ponerle También Un poco de pimienta Negra Fresca Yo en mi cocina Nunca falta la pimienta Siempre tiene que estar Muy presente Hay que tener mucho cuidado Si a la hora de usar Lo que es La pimienta Porque puede ser un poco Bastante picante Vamos a agregar entonces En este momento El filetito Encima de los vegetales Y vamos a hacer Y vamos a hacer el mismo procedimiento Primeramente Ponemos la cebolla O la parte que nos queda De cebolla Y luego Después de pausa Vamos a agregarle Un poco de vino Lo ponemos al vapor Y en unos minutos Probamos este plato ¿Les parece? Vamos a pausa comercial No se retire Porque estás en el nuevo formato De Cocinando con Voz ¡Ya venimos!